Hola a todos, soy EnStyles y bienvenidos al Profesor Layton y el futuro perdido. La tercera entrega de la saga al Profesor Layton acaba de llegar a España. Y según he entendido tiene una buena pinta. Ahora con 168 nuevos cool legs que van a llevar tu cabeza a más allá. Bueno, vamos a empezar una nueva partida. Con el nombre Adrián. ¡Ay, qué bella es la ciudad de Londres! A mí me encanta. Una de mis favoritas, además de Tokio y Nueva York. Aunque el estilo este es más antiguo. Ahí va un autobús. Ahí va un diálogo en español. ¿Y esta carta? A ver, ¿qué es lo que se llama? A ver, ¿qué es lo que se llama? Yo, sin embargo, podría decirse que estoy en un aprieto, aunque parece increíble. Esto que dijo Londres está sumiendo en el caos. ¿Y esto? Y aún hay otra complicación. El problema del que le hablo no ocurre en su época, profesor. Y le resultará difícil de creer. Bueno. Diez años, esto es impresionante. Vale. ¿Una relojería? Esto debe estar bien. ¿Luke? No sé qué es el futuro. ¿Qué es lo que se llama? ¿El repente de esta carta es tu futuro, tu mundo? ¿Mi futuro yo? ¿Pero qué? ¿Pero qué eso puede ser? Puede ser. No sé, muchacho. Esta carta no es la idea de Alcantar. Si es auténtica, ¿cómo ha llegado aquí? Gran misterio. Pues, ¿con un cartero de tiempo? Te digo en broma, claro. De todas formas, el cudo misterio que vemos en tu mano. Misterio, misterio. Y parece que incluso en el futuro necesitarás mi ayuda para resolverlo. En estos tiempos que corren, es muy reconfortante saber que no cambiará ese muchacho. Ah, gracias, creo. Pero volviendo a la cuestión principal, ¿cómo sabemos si la carta es real? No lo sabemos. Lo cierto es que aún no disponemos de suficientes datos. Sin embargo, creo que esto puede estar relacionado con el terrible suceso de la semana pasada. ¿Qué pasaría la semana pasada? Misterio 1 ha añadido. La carta del futuro. El profesor Layton ha recibido una carta del futuro. El autor dice ser un Luke Mayor. Desde el futuro dentro de 10 años. ¿Cómo puede ser posible? Está en la pantalla de arriba. Esto es una máquina del tiempo. Debe ser muy complejo hacer una máquina del tiempo. Ah, este es el primer ministro. Para lograr esto, he peleado mucho tiempo y esfuerzo. Pero una vez alcanzado el nivel requerido, tan solo... Oh, Sheldon y Barton. Tienen voces graciosas, creo. Yo soy un hombre importante de las puertas de seguridad. Es de lo más normal que me inviten a eventos de postín como este. Bueno, supongo que sí. ¿Supones? Ups, esto se va a liar. Esto, no un señor. Es obvio, señor. Vamos a investigar. Aquí tenemos el maletín. Tenemos diario, misterio, la lista de puzzle, guarda repartida, notas... Por si necesitéis anotar algo. Por el momento, vamos a... Hablar con ellos. Vamos a hablar con ellos. Yo me la comería. Sí. Me siento un poco fuera del barrio. O sea, que es el primer ministro. Mire, profesor. Aquel de allí parece el inspector Jamie. Por cierto, ¿qué le parece todo esto, profesor? ¿De verdad cree que es posible construir una máquina del tiempo? No, señor. No sabría decirte. Si es igual el caso, imagina la situación que provocaría en la comunidad científica. Pues yo, por lo menos, estoy muy nervioso. Yo estaría también nervioso de volar, sí. Todo es posible. Pero no estaré convencido hasta que haya visto la máquina mundial. Vale. Además, en esta presentación... ¿Algo no encaja? ¿Qué será lo que no encaja? ¿Eh? ¿Qué lo dice? Ah, claro. ¿Debe de ser... Podría decirse que sí. Pero basta de especulaciones. Mira allí, Luke. ¿Qué le pasa a ese guarda? Hay un guarda. Parece que está buscando a alguien que se hace en este evento sin invitar. Entonces tenemos a un intruso entre nosotros. ¿Un intruso? Vamos a hablar con el guarda. Uy, uy, menudo problema. Disculpe, caballero. ¿Podemos ayudarle en algo? Pues ahora que lo dicen, no me han invitado. Me han dado información. Punto número uno. El intruso. De 10 picaras. Anda por ahí un comensal que no estaba invitado. Sin embargo, el guarda tiene la información para identificarlo. Su mesa está junto a otra que tiene una flor roja. El mantel es de diferente color. Que junto a las mesas que se encuentran junto a ella. Y en la mesa del intruso no hay flor amarilla. Junto a es que están unidas con la línea de puntos. Hay que llevar al guarda a la mesa. Vamos a ver. Si la mesa está al lado de una roja. Puede ser esta. Y luego los manteles. No, está en esta mesa. Puede estar entre estas mesas. Así que la respuesta. Porque esta no tiene mantel. Este mantel amarillo. Este mantel rojo. Esta no tiene flor amarilla. Y está al lado de una flor roja. Porque lo que la respuesta es esta. Esta mesa. Vamos a comprobarlo. Correcto. Y el primer puzzle hay 10 picarats. Buen trabajo muchachos. El puzzle 1 se añade a la lista. Los picarats son los puntos que indican la dificultad. Cuanto más picarats, más difícil. Si es incorrecto, los picarats bajarán. Y cuando hayas ganado muchos picarats, podrás obtener los extras. Muchas gracias por toda hora. Sí que no se me escapa. El profesor ha visto eso y ha ayudado a buscar tener esos pechosos. Ah, y la presentación. Vamos a hablar con él. Señoras y señores, gracias por asistir a este evento, que sin lugar a dudas pasará a la historia de la ciencia. Eso es cierto. Les presento al hombre de la primera máquina del tiempo. Con ustedes, el doctor Alain Stanton. ¿Alain Stanton? Uy, que pinta. Gracias, gracias, estimados colegas. Permítanme presentarles el resultado de años de investigación sobre los viajes en el tiempo. En unos instantes pasaré a mostrarles el funcionamiento de mi máquina. Espero que funcione porque si no será un fracaso. Pero antes, permítanme anunciar que el primer ministro Bill Hawks está hoy aquí con nosotros. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿A qué se refiere el primer ministro? ¿Esto es una máquina del tiempo de verdad? ¿Funciona? Pronto podrá comprobarlo usted mismo. Antes de comentar, le damos el honor de decir unas palabras, primer ministro. Ahí está el primer ministro dando una conferencia. Buenas tardes. Hoy es un día histórico. No solo para nuestro país, sino para toda la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha luchado por superar sus límites naturales. Hemos conquistado el cielo y el mar. E incluso viajado al espacio. No sabemos en qué fecha ocurre, así que es muy difícil saber cuándo fue. Y sin embargo, aún nos queda una frontera por traspasar. Esa es la ciencia ficción. Sí, es verdad que muchos creían que era un sueño inalcanzable. Hasta ahora. Es para mí un honor presenciar este momento. Que seguro marcará una nueva era para la humanidad. Gracias por sus palabras, primer ministro. Hemos paso al momento que todos estaban esperando. Adelante, doctor Stangan. Antes tengo que pedirle algo más al primer ministro. Sería para mí un honor que me ayudara en esta demostración. Con quien intención. ¿Qué me dice, primer ministro? ¿Cómo? Le aseguró que no hay motivo de alarma. Bueno, el niño que digía que él solo venía a presenciar el evento. Ah, en ese caso, perdón. Mi intención no era incomodar. Hace ya un tiempo que colmó la bata de laboratorio por otras... Aficiones. ¿Qué aficiones? No se preocupa. Vuelva a su asiento, sí. ¿Es que lo que tal? Espera. Por supuesto que voy a ayudar. William, ¿qué haces? No esperábamos menos de nuestro valeroso líder. Se lo agradezco. Y ahora, sin más dilación, les presento la máquina del tiempo. Pase a la máquina, por favor. Vamos a otra escena. Parece una cápsula. O que se estaba rompiendo. Pero tiene buena pinta. Esto quedaría genial en crece. ¿Qué va a ocurrir ahora? Uy, se cierra la máquina. No se puso mucho. No sabía. Tenía una pinta malvada. ¡Desastre! ¡Desastre! Me ha explotado. Esto parece un fracaso absoluto. No se sabe. Una pinta malvada. ¡Oh, la máquina es rota! ¿Y dónde están el ministro y el inventor? Por favor, mantengan la calma. Que no usa el mánico. Tranquilos. Esto es un caos. ¡Un caos! ¡El primer ministro y el doctor Estangana! ¡Desaparecido! Cielos. Pues ha hecho una demostración de la máquina del tiempo. En los periódicos. ¿Entonces cree que lo que ocurrió la semana pasada tiene algo que ver con esta carta? Eso mismo. Pues si la máquina del tiempo era real, quizás esta carta también lo sé. No sé, no sé. Pero eso no es lo único que me desconcierta. ¿Qué hay más? ¿Has oído algo acerca de las desapariciones que han tenido lugar en Londres últimamente? ¿Desaparecidos? ¿Desaparecidos? Ah, sí. Lo vi en el periódico. Lo vi en el periódico.